Oigan, vamos con Rebeca Jones. ¿Cómo se encuentra Rebeca Jones? Pues mira, afortunadamente, pues la public relacionista que es Dana Vásquez, ¿no? Está diciendo que se encuentra mejor. Y de hecho, ella se aventura a decir un poco que la próxima semana Rebeca Jones podría estar de regreso. Este podría estar de regreso para la grabación de la telenovela para continuar con su personaje. Ajá. Y la próxima semana ella podría reincorporarse a seguir grabando la telenovela a cabo que vemos actualmente en la televisión mexicana. Entonces Rebeca Jones parece que está mejorando. Como lo decíamos ayer, todo mundo se asustó por lo de la donación de sangre. Eso fue lo que asustó a todo mundo. Están solicitando urgentemente donadores de sangre para Rebeca Jones, ¿no? Cuando te das cuenta, pues su problema ni siquiera venía por ahí. Su problema tenía que ver con los pulmones. Pero lo que sucede es que como protocolo de hospital te piden cierta donación de sangre para que, este, por si la llegara a necesitar, ya sabes, protocolos. Pero no es que en ese momento ella estuviera de vida o muerte solicitando la donación de sangre. Ella llegó por su propio pie al hospital. O sea, no fue que llegó en ambulancia. Ella llegó por su propio pie, la checaron y se dieron cuenta que traía un problema. Entonces, Rebeca Jones, según su publico relacionista, podría integrarse de nueva cuenta a las grabaciones de la telenovela la próxima semana. Ahora, son muy buenas noticias, ¿no? Por supuesto. Sí. La salud es lo más importante y, bueno, pues son alentadoras las noticias para sus seres queridos, para sus fans y para la novela, ¿no? Oye, y lo que yo me he dado cuenta es que es muy querida, ¿eh? Sí. ¿Cómo la quiere la gente? Pues es una actriz que ha estado toda la vida, ¿no? Toda la vida aquí con nosotros desde los años ochentas que empezó, ¿no? En novelas emblemáticas como Cuna de Lobos y como muchísimas más en las que ha participado, Volver a Amar, ¿no? Para Volver a Amar. Entonces, pues sí, es de las más queridas. Muy querida. Yo me he dado cuenta en estos últimos días cómo la gente ama a esta mujer. Es que aparte, pues, ¿cuántas telenovelas no has dicho tú? ¿Cuántas telenovelas no ha hecho? ¿Cuántas telenovelas no ha hecho?